A las 10.36 el Stalker cayó a la tierra. Impactó en el garage de George Patterson, lo incineró a él y a su flota entera de autos antiguos, incluyendo un realmente genial The Sot of Fire Dome del 65. El Stalker escaló fuera del pozo y se dirigió al pueblo, el pueblo de Trimble, Nuevo México, población de 14 personas, además de un número variable de perros. Corrección, solo perros ahora. Luego el Stalker se dio vuelta y se dirigió al desierto. Sus sensores dañados mostraban señales de vida adicionales en Albuquerque, que se encuentra menos 4 horas de ahí, a pie. Así que comenzó a caminar. 71 minutos después, me encontró a mí. ¡Quédate quieto, pedazo de chatarra! Defensa de Stalker activadas. Circuito de teleportación activado. Maldita cosa, apenas si puede caminar. Pero ese truco de teletransportación, de corto alcance seguro le da ventaja. Cyclops me informó de ello. Sus equipos detectaron la llegada de un Robot Shard, aparentemente rezago de alguna antigua guerra. Ha estado vagando a través de la galaxia, buscando algo, hasta que se estrechó aquí. ¿Pero qué es lo que quiere? Sensores visuales dañados. Identificar blanco primario localizado. Negativo. Terminar blanco actual. ¡Me llevo el carajo! Esta, esta no es solo otra pelea de robots de lunes por la noche. Esa cosa podría matarme. ¡Aaah! Sensores visuales dañados. Sensores de calor. Forma de vida dañados. Blanco actual eliminado. 86% de probabilidad. Aceptable. Continuar búsqueda de blanco primario. Jean Grey. No puedo creerlo. ¿Jean? Ella fue una compañera de los X-Men. Yo la amaba con todo mi corazón. No creo que alguna vez pueda olvidarla. Pero Jean está muerta. Y ahora mismo, eso es un mayor problema que el corazón roto de un asqueroso mutante. Este stalker no se detendrá. Hasta encontrarla. Y eso es imposible. Lo que significa que simplemente seguirá matando hasta que todos en la tierra estén muertos. Creo que podría acabarlo. Si se quedara quieto un minuto. Pero si sigue haciendo esos malditos saltos teletransportadores. No puedo tenerlo a tiro decente. Necesito refuerzos. Pero los X-Men están bastante escasos. Y no creo poder reunir a X-Force a tiempo. Incluso a paso de tortuga. Esa cosa alcanzaría al Booker dentro de 3 horas. Lo que necesito es alguien que distraiga esa cosa. Que atraiga el fuego. Mientras lo convierto en delgadas rebanadas de filete de robot. Quien quiera que sea, tiene que ser al menos tan rudo como yo. Capaz de soportar un castigo tremendo. Además, debe de estar dispuesto a recibir ese castigo sin tutarlo. Debe soportar un dolor que marcaría la psique de una persona normal. Por el resto de su vida. Quien es lo bastante estúpido. Para este trabajo. En verdad que me encanta, Billones. ¿Espera, qué? ¡Ajá! Entonces, Logan, Wolverine, arma letal X. ¿O es el número 10? Has venido a continuar con nuestra interminable batalla, ¿verdad? Wow, 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 chico psicópata. ¿Cuál interminable batalla? ¿Que no tenemos una interminable batalla por el dolor y el sufrimiento y que nuestra alma pudiera al fin descansar en paz para que alguno de nosotros pudiera morir a la mano de otro? Ah, no. Oh. Lo siento. Uff, que no quieres una toalla. En verdad puedes arruinar tu vida fuera de casa, ¿sabías eso? Probablemente no quiero saber esto. ¿Pero por qué te bañas con la máscara puesta? No quiero que se moje mi cabello. Esta noche tengo una cita. Tenía razón. No quería saberlo. El tiempo se acaba. ¿Cómo convenzo a este lunático? Escucha, Wilson. Es como dije, necesito apoyo contra este gran robot alienígena, nene. Está cazando una vieja amiga mía. Los Shear la marcaron para morir. Pero ella ya está muerta ahora, así que... Tú, ah... Seguro que no quieres una maldita toalla. Ah, gran robot alienígena. ¿Cómo me encontraste de todos modos? Xavier me dio este aparato localizado Shear. Tiene la configuración de cerebro. Y tú apareciste de inmediato en él. Por suerte acababas de comprar un rancho en Arizona. Diablos, si hay un auge de vivienda, ¿sabías? Voy a destrozar a este bebé. Luego le daré la vuelta. Haré una fortuna. Sí, seguro. Como sea. Luego de que use el localizador para encontrar al robot, yo... ¿Robot? ¿Hay un robot? ¿Cuándo estamos hablando de un robot? Ah, no puede ser con este idiota. Mira, los X-Men usualmente no trabajan de esta forma, pero podría arreglar un pagos único. ¡Aburrido! ¿Serías famoso? Medio aburrido. Es por el bien de la humanidad. No creí que con esa lo lograría. ¡Logan! ¡Wolvie! ¡Logan! ¡Mi hermano! Supongamos que aceptara ayudarte. Pero solo supongamos. Insértememe aquí. Eso me... Tú sabes. ¿Lastimaría? Bueno, no tanto. Digo, sí. Te lastimaría un montón. ¡Aberlo dicho antes! ¡Estoy dentro! ¡Cuenta conmigo! Genial. Supongo que ya no saldrás esta noche. Lo siento. ¡Aww! Te agradezco, Wolvie. Pero claro que saldré. ¡Contigo! ¡Venga, un beso! Ok, una vez más entendiste el plan, ¿cierto? Me lanzaré detrás de esa cosa. Y luego antes de que pueda detectarme tú. ¡Bla, bla, 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 bla! Mucha plática y más acción. De todos modos, es mi cómic. Y a esta maldita gente estúpida le gusta nada más la sangre de Tedpoo. ¡Alu Akbar! Oh, bueno. Como si nunca hubiera tenido que improvisar antes. Al menos logré que se pusiera los pantalones. Aquí estoy, lindura. Dame tu mejor golpe. ¡Esto es por Ginny, pedazo de chatarra! Gin Gray, blanco primario. Identificar blanco actual. ¿Blanco primario? Espero que no, pero ya que estás disparándome, creo que no tengo elección. Negativo. Circuito de teletransportación activado. ¡Sus! ¡Ugh! Strike uno. ¡Wilson! Si aún puedes caminar, ejecuta maniobra, Janubi. ¿Maniobra qué mierda estás hablando? Es como atacar la costa de Normandía con un animal de peluche, cubriéndote la espalda. ¿Cómo lo ensayamos, Wilson? ¿Recuerdas? Maniobra Janus. Ambos atacaremos al Stalker. ¡Juntos! Así que, robot espacial Chispitas. Ahora continuaremos con nuestra interminable batalla. ¿Saben qué? Es el mundo de Wade Wilson. ¡Buscando unidad de memoria! Interminable batalla. Eso es, Wilson. Eso es, Wilson. Mantenlo ocupado. Solo un minuto más. Interminable batalla. Se interrelaciona con el blanco actual. Resultado, negativo. Maldición. ¿Acaso lo logramos, viejo amigo? Sostenme, Jack. ¿Acaso? ¿Acaso lo haces? ¿Acaso lo haces? ¿Acaso lo haces? Sostenme, Jack. de moverse lo suficiente para que lo derribemos. Podría tratar de explicarle que Ginny ya está muerta, pero realmente no creo que esté de humor para escucharme. Está programado para encontrarla a cualquier costo, y no se detendrá hasta que lo haga, ni siquiera se quedará quieto, lo que me deja con una sola opción, una horrible opción que esperaba no tener que hacer. Es peligrosa, es inmoral, es irrespetuosa y lo peor de todo, es completamente embarazosa. Aguanta, Wilson. Solo un par de minutos más. Realmente no quería llegar a esto. Eso sí que fue intenso, hermano. Pero de alguna forma, una vez que Wilson entra a tu mundo, las cosas tienden a salirse fuera de control. Wolverine, viejo amigo. Totalmente, te debo una. ¿Es así como es trabajar con los X-Men? Ah, sí, todo el tiempo, Wade. Tengo que apresurarme. A ese robot se le quemó un fusible, o se le desgastó una celda o algo por el estilo, pero parece que se está preparando para otro round, lo que significa que no tengo opción. He vivido una vida larga. He ido y respirado el infierno. He perdido seres queridos, soportado agonías que ningún hombre normal soportaría. Y nunca supe si en verdad lo merecía. Hasta ahora. Ah, en verdad que este atuendo ensancha mis caderas. Ahora sé por qué te gustaba Jin tanto, Wolvie. También me siento poderoso. Dime, ¿crees que en verdad una mujer deriva su poder de su belleza sexual? ¿O es solo alguna basura que los hombres nos decimos a nosotros mismos para contemplar pechugas y muslos todo el día? Apuesto por la cosa de las pechugas, ¿sabes? Oh, Dios. Vamos, maldito robot alienígena. Sálvame de... ¡Ahhh! Te lo agradezco tanto. Ahora, sin los sensores visuales de ese montón de chatarra están tan dañados como creo que están. Esto podría funcionar. Identificar blanco actual. Blanco primario. Jean Grey. Blanco Jean Grey. Jean... Jean Grey. El stalker quiere a Jean. No puede tenerla. Así que el viejo Wilson aquí tendrá que sustituirla. Solo espero que traiga su atención lo suficiente para que yo haga lo que hago mejor. Blanco primario. Blanco primario. Confirmado. 91% de probabilidad. Continuar fuego. Con... 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 Continuar fue... Fuego. Activar teletransportación. Negativo. Blanco primario. Primordial. Continuar fuego. Sí, haz eso mejor. Oye, ¿se supone que solo debo quedarme aquí? Soy el fuego. Soy la vida encarnada. Yo soy Fénix. Y Fénix no es la clase de chica que se queda en cuatro para que le metan un rayo láser por donde le quepa. Wilson, cuidado. Blanco primario. Adquirido. Debí haber sabido que ese psicópata arruinaría las cosas. Aún así, esto podría funcionar. Continuar fuego. Prim... Principal... Primor... Prioridad. Dime, Logan. Algo se me ocurrió mientras me retorcié en el suelo en una inimaginable agonía. ¿Mandaste hacer este disfraz de Fénix especialmente para ese grande y viejo robot alienígena? ¿O acaso lo llevas por ahí todo el tiempo, ya sabes, para cuando alguien esté de humor de complacer al gran y viejo Wobby? ¡Cállate de una vez, cara de escroto! ¡Oh, sí! ¡Qué team up! ¡Qué emoción! Pero oye, de repente yo... Siento una pequeña siesta llegando... Oh, Jin. Lo siento tanto. Pero sabes algo. Creo que finalmente te olvidé. Ah... Entonces, así es como acaban todas tus mujeres. ¿Podemos hacerlo otra vez? Te digo esto con todo mi corazón, Wilson. Espero que no. Ahora tengo que arrastrar tu delgado culo hasta un lugar donde nadie pueda estar en peligro por ti.